Hola, ¿vives con niñas o niños y tienes dificultades para explicarles cómo usar la mascarilla para protegerse del coronavirus? Mi nombre es Yuri Kutipe y hoy hablaremos sobre cómo explicar el correcto uso de la mascarilla en niñas y niños. No queremos que nuestras hijas e hijos se infecten por coronavirus. El uso adecuado de la mascarilla es una medida que ayudará a protegerlos. Es importante que los adultos los supervisemos cuando se la ponen, mientras la usan y cuando se la quitan. En niñas y niños pequeños es importante familiarizarlos previamente con la mascarilla. Se pueden hacer en las mascarillas dibujos de sus superhéroes favoritos, contarles historias donde la mascarilla es un objeto importante en la lucha por la prevención del contagio del coronavirus. También se puede jugar a ponerse la mascarilla delante del espejo o ponerla a sus muñecos favoritos y hasta tomarse un selfie, todos con mascarilla. ¿Cómo se pone y saca la mascarilla? Primero, lavarse bien las manos con agua y jabón. La mascarilla se coloca en la cara de modo que cubra la nariz y la boca por debajo del mentón. Hay que ajustar las tiras por detrás de las orejas. Antes de retirarse la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón para sacarla, quitar por la parte de atrás sin tocar la parte frontal externa. ¿Cuándo se quitan? Al llegar a casa, si son de tela reutilizables, hay que lavarlas aparte. Si son desechables, echarlas a la bolsa de la basura en casa y asegurarse de que quede bien cerrada. Evite que se lleven en el cuello o en la frente. No se guarden el bolsillo o en el bolso para usarlas más tarde. Evitemos que toquen la mascarilla mientras la lleven puesta. Recuerde, usar correctamente la mascarilla protege a nuestras niñas y niños. Ayudémoslos con paciencia y cariño a aprender a utilizarlas. Gobierno del Perú. El Perú primero.